Dentro de los signos y síntomas generales vamos a empezar con dolor. Primero que nada, ¿qué es el dolor? En términos médicos es un síntoma, el cual es altamente frecuente, de hecho podría decirse que es el motivo de consulta más frecuente, y podría definirse también, ya como una definición más de diccionario, en palabras de la Real Academia Española, como una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Todos alguna vez sentimos dolor, incluso podemos identificar distintos tipos de dolor. Y a su vez, como médicos, el dolor nos puede estar advirtiendo sobre un posible daño orgánico, o puede ser un síntoma que debemos analizar para identificar, o explicar el padecimiento del paciente, o una manifestación dominante de una enfermedad en particular, o simplemente ser el objetivo a tratar. A veces no es necesario rebuscar tanto. Lamentablemente para algunos, para poder interpretarse miológicamente el dolor, requiere un conocimiento básico de las estructuras y mecanismos involucrados en la percepción dolorosa. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que habría que hacer un extenso repaso fisiológico, pero para no aburrir a los que ya lo saben, quizá lo suba aparte algún día. Spoiler, nunca. Aunque la realidad es que para poder hacer un abordaje tanto semiológico como eventualmente terapéutico del dolor, no es necesario traer sobre la mesa todos los pormenores de la neurofisiología detrás de la sensación dolorosa. Lo que sí vamos a tener que hacer es hablar un poco de lo referido a la clasificación fisiopatológica del dolor, que va a tener un sustrato neuroanatómico y un criterio clínico asociado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver si lo vamos explicando. En primer lugar estaría el dolor somático. Si hubiésemos hecho el repaso profundo, exhaustivo, ahora sabríamos que el dolor somático deriva de las estructuras que se generan a partir de los somitas embrionarios y que se caracteriza por ser localizable con bastante precisión. Este dolor se reproduce al estimular algunos receptores. ¿Qué receptores? Bueno, están los mecanoreceptores, los termonociceptores, los cuales se van a estimular con temperaturas mayores a 55 grados Celsius o menores a 5 grados Celsius, y los receptores polimodales que responden tanto a estímulos mecánicos como térmicos y químicos. Algo relativamente nuevo, que bueno, en medicina el término nuevo puede comprender un intervalo entre 5 minutos y 30 años. Así que, nada, nuevo hasta ahí. Sería que los nociceptores no solo tienen una función aferente, sino también tienen la capacidad de liberar sustancias en la zona de activación para amplificar señales. Obviamente me refiero fundamentalmente a la sustancia P, la cual genera, entre otras cosas, reacciones similares a las generadas por flogóticos, como vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, edema, quimiotasis celular, etc. Esta función agregada, con todos los cambios tisulares que involucra, de cierta forma hipersensibiliza a los receptores polimodales, lo cual lleva a que algunos estímulos que no deberían ser dolorosos, empiecen a generar sensaciones dolorosas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero se llama hiperalgesia, si el estímulo es doloroso pero amplificado, y alodinia, si es un estímulo no doloroso, pero que se percibe como doloroso. Después igual lo vamos a ver mejor. Luego tenemos al dolor visceral, el cual nuevamente, de haber hecho repaso, establece a usted, profundo, ya sabríamos que proviene de las vísceras, y bueno, como lo dice el nombre, ¿no? Y que los estímulos que reciben las vísceras pueden encontrarse alejados anatómicamente y de muy difícil localización debido a que precisamente durante la formación embrionaria los esbozos viscerales sufren un crecimiento longitudinal que alejan considerablemente la inervación del lugar de donde proviene. Pero bueno, por una cuestión obvia, entender el origen del dolor, de este tipo de dolor, es fundamental para el correcto diagnóstico y tratamiento de un montón de patologías. Ahora, respecto al dolor visceral, hay algunas consideraciones especiales que tenemos que hacer. Acá pasan algunas cosas raras. En primer lugar, hay algunos estímulos que desencadenarían dolor en estructuras somáticas que no desencadenan dolor cuando se realizan sobre las vísceras. Incluso a veces ni siquiera se percibe el estímulo. El mejor ejemplo de esto es cuando se realizan procedimientos endoscópicos donde punciones, cauterizaciones y ese tipo de cosas no suelen producir nada. Incluso cuando una neoplasia destruye un órgano, el dolor recién aparece cuando alcanzó la cápsula cerosa, que es la que está muy inervada y no durante todo el proceso de destrucción visceral. Es muy interesante eso. Los estímulos que suelen generar dolor visceral son la distensión, la isquemia y la inflamación. De estos tres, la distensión quizá es el más estudiado de los estímulos de viscera hueca y es un dolor que se agrava de forma periódica con cada onda de contracción propia de los órganos que aumentan la presión endoluminal si bien este tipo peristáltico y este tipo de dolor se llama dolor cólico. Y por último tendríamos al dolor neuropático que es un dolor un poco más raro respecto a los procesos que lo generan más que nada. Digamos que no sigue un camino habitual como los dolores que vimos donde hay una noxa o un daño que activa receptores y eventualmente aparece el dolor sino que acá el dolor neuropático a veces hubo un daño, a veces no hubo nada a veces hubo un daño y luego de la curación aparece el dolor neuropático qué sé yo, es raro. Cumple con algunas características que ayudan a diagnosticarlo y estas son las siguientes en algunos pacientes es permanente y en otros es intermitente el dolor base puede sufrir refuerzos paroxísticos también que esto muchas veces en algunos libros lo ponen como llamaradas en algunos casos se puede establecer la causa desencadenante del dolor y se percibe en la piel, en los huesos, en los músculos, etc. en caso de ser percibido en la piel puede ser de tipo urente, cortante, punzante más adelante vamos a ver bien esto de qué es el tipo de dolor a veces la lesión de una vida nerviosa de una región determinada puede traer aparejado un déficit también de otros tipos de sensibilidad incluso a veces la lesión es evidente como en el caso de una amputación por ejemplo donde se puede generar el conocido dolor fantasma o en la neuralgia prosa herpética por ejemplo la lesión de las vías de conducción también puede ser central como en el caso del infarto talámico que provoca disestesia con dolor talámico en mi cuerpo homolateral a la lesión y a mi parecia transitoria en este caso también se lo llama a este dolor desaferentación debido a que deja desconectadas a un montón de neuronas y por ende carece de utilidad o de función recordemos que el dolor esencialmente tiene una función protectiva pero en este caso no, no la va a tener otra cosa muy frecuente es que no requiere de ningún estímulo para la reproducción del dolor debido a que las estructuras nerviosas pueden activar de forma espontánea gatillar digamos el dolor de forma espontánea otra característica sería la falta de lesión tisular o la falta de respuesta a analgésicos antiinflamatorios o al revés, la buena respuesta a algunos psicofármacos que alteran la liberación y recaptación de neurotransmisores también puede aparecer en topografía regional aunque no siempre respeta bien la distribución anatómica típica del nervio debido a que hay una remodelación dinámica de algunos circuitos se conoce también que el sistema simpático parecería tener una fuerte influencia en la reproducción de este tipo de dolor y sería a través de receptores alfa 2 algunas líneas de tratamiento estarían empezando a dirigirse a intervenciones de tipo simpaticolíticas también muchas veces acompaña trastornos tróficos importantes lo cual se denomina distrofia simpática refleja o enfermedad de SUDEC o síndrome de dolor regional complejo tipo 1 y por último algo que digamos es típico de este tipo de dolor pero que también puede aparecer en los otros es que cursa con tres sensaciones anómalas de las cuales hubo dos que ya mencioné anteriormente una es la alodinia la cual bueno ya la expliqué antes pero básicamente es que se genera dolor por un estímulo no doloroso o inocuo otra es la hiperalgesia la cual también expliqué brevemente antes pero bueno sería el descenso del umbral perceptivo para algunos estímulos dolorosos o la otra sensación anómala que no la expliqué antes es la hiperpatía la cual sería una alteración del sistema nervioso central que eleva el umbral del dolor es decir lo contrario a la hiperalgesia en cierta manera pero cuando se alcanza este punto del umbral se gatilla un dolor que es de intensidad máxima habiendo terminado de explicar el dolor neuropático suelo resta mencionar al dolor funcional o psicógeno es una mención nada más generalmente son cefaleas o dolores abdominales de cierta duración corta aunque a veces son un poco más prolongados o simplemente nada es un dolor que después de estudiar mucho la causa del dolor no se puede encontrar una explicación satisfactoria y ojo no hay que confundir a estos pacientes con los simuladores ahora sí podemos empezar con la semiología del dolor yo diría que sí nos vamos a centrar fundamentalmente en la anamnesis ¿por qué? porque se me canta el culo porque si bien existen maniobras específicas para detectar alteraciones nada distintos órganos y van a estar dirigidas a eso esas mismas maniobras se van a ver en detalle a medida que vayamos viendo si es que algún día las vemos cada uno de los cuadros clínicos que las maniobras abarcan por dar un ejemplo las maniobras que se utilizan para detectar una apendicitis la veremos cuando veamos abdomen y puntualmente esta patología bien respecto a la semiología del dolor hay una regla mnemotécnica muy sencilla que nos va a ayudar a abarcar y sistematizar el interrogatorio esta es la regla alicia antigüedad localización irradiación carácter intensidad y atenuantes o agravantes ahora vamos a ver uno por uno empezamos con la antigüedad es útil para entender si el dolor es agudo o crónico en general decimos que el dolor agudo tiene un límite aproximado de una semana de duración aunque suele durar mucho menos minutos horas a lo mejor un par de días también se puede acompañar de eventos autonómicos como sudoración taquicardia aumento de la presión arterial mediasis irritabilidad intranquilidad es bastante simpático tónico digamos y después y después está el dolor crónico por otro lado digamos que puede durar meses años a veces no tiene ni causa evidente que lo explique nada es decir no siempre es un dolor agudo que se cronifica tampoco está acompañado de síntomas autonómicos aunque sí se puede apreciar que muchas veces se acompaña de alteraciones psíquicas que a veces tampoco se puede determinar muy bien si son causa o consecuencia del dolor pero bueno entre el dolor agudo y el crónico se puede también mencionar el dolor paroxístico que serían por ejemplo las migrañas se caracterizan por aparecer y desaparecer súbitamente y en periodos intercalados de la mano de todo esto tenemos también la velocidad de instauración del dolor la cual puede ser súbita o gradual obviamente la instalación súbita se relaciona más con eventos violentos fenómenos vasculares entiéndase embolia esterombosis etc roturas o perforaciones de vísceras en el caso de los graduales en general son más de tipo inflamaciones o lesiones degenerativas tumorales etc seguimos con la L localización bueno acá hay algunas cosas a ver ya dije que los dolores somáticos eran más localizables y los viscerales menos así que es entendible que cuando el dolor se genera en alguna extremidad o en alguna estructura somática como no sé la piel del tórax por ejemplo es lógico que se pueda localizar mejor ahora en contraposición cuando el dolor aparece en compartimientos viscerales del tórax que se yo abdomen o en el cuello también que tiene compartimiento visceral átomo del cráneo también puede ser nada en fin es difícil poder determinar cuando aparece en esos lugares cuál es la estructura que lo está produciendo por esto mismo que ya había explicado antes muchas veces se empieza a descartar sitios de origen del dolor de acuerdo a la posible severidad del cuadro es decir ante un dolor precordial y bueno obviamente primero vas a descartar que no sea un infarto o un dolor aórtico por disección aneurismática que son cosas que pueden matar al paciente relativamente rápido entonces hay que descartar primero esas cosas ahora en el caso del abdomen por ejemplo el dolor que se origina de las vísceras se comporta como dolor visceral obviamente siendo difícil de localizar impreciso sin contracción muscular de pared abdominal esto es importante también en cambio el dolor parietal que comprende además de la pared abdominal también el recubrimiento ceroso del peritoneo parietal digamos que es parte de la pared también eso se comporta en un dolor somático es mucho más preciso localizable y también se suele acompañar de contracción muscular refleja que no cede con la voluntad del paciente ni con intento de distraerlo y que no permite observar tampoco movimientos respiratorios a nivel abdominal debido a que la respiración suele gatillar más dolor además de todo esto que acabamos de decir hay que agregar otro problema los dolores referidos el dolor referido básicamente aparece cuando la médula recibe en un mismo sitio fibras de origen visceral y origen somático lo cual lleva a un error de interpretación respecto al origen del dolor en el cual el paciente atribuye el dolor a una estructura somática cuando en realidad lo estaba originando una estructura visceral acá el ejemplo más característico es el dolor isquémico miocárdico que muchas veces se suele confundir o acompañar de un dolor en la extremidad superior izquierda continuamos con la irradiación o propagación en este caso obviamente no siempre el dolor se irradia muchas veces quizá la mayoría de las veces queda circunscripto al lugar donde se origina sin embargo cuando se irradia o se propaga puede ser indicativo de varias cosas como por ejemplo de qué estructura está afectada o de qué mecanismo es el que está involucrado en el daño hay un ejemplo muy claro que es el dolor lumbar que se irradia por la región posterolateral del muslo lateral de la pierna y dorsal del pie hasta los últimos tres dedos con exacerbación durante la tos o maniobra de balsalva característico de la compresión radicular de la quinta raíz lumbar en su porción envuelta por el saco dural así de preciso aunque a veces esto puede resultar engañoso porque existen algunas noxas que progresan o que se desplazan como por ejemplo el dolor cólico renal litiásico que empiezan fosa lumbar pero que se desplaza a medida que desciende el lito que desciende digamos la piedra a través de la urinaria y que nada acá en realidad no es que se está irradiando el dolor en realidad lo que se está irradiando va lo que se está propagando es la noxa que está produciendo el dolor claro como se va a irradiar el lito que pedo después sigue el carácter podemos definirlo como el conjunto de rasgos o circunstancias que caracterizan a la sensación y que la permiten comparar con otro evento de magnitud o tono similar ahora lo van a entender es un dato fundamental en algunos tipos de dolor o sitios de dolor aunque qué sé yo a veces es totalmente inútil e incluso incaracterizable por parte del paciente el máximo ejemplo característico de carácter o tipo de dolor es el dolor precordial opresivo difuso que cuando se acompaña a un elevado pre-test como dirían los cardiólogos esto de pre-test elevado sería nada dar un contexto de mayor probabilidad de evento miocárdico isquémico basado en los factores de riesgo del paciente a eso se refieren cuando dicen pre-test pero bueno cuando se acompaña a un elevado de pre-test este dolor opresivo será con mayor probabilidad un evento isquémico ¿se entiende? no es lo mismo si viene con dolor precordial una persona sin ningún antecedente patológico de 20 años de edad que si viene una persona de 60 fumador hipertenso dilipémico bueno ese segundo paciente es el que tiene un elevado pre-test y que con mayor probabilidad puede ser un evento isquémico distinto es bueno el otro caso el que dije o mismo también es distinto además del tema de los factores de riesgo si el dolor por el que se consulta es un dolor muy poco similar al que nosotros entendemos como un dolor isquémico si viene refiriendo un dolor punzante localizado o localizable con la punta de un dedo bueno en este caso con bastante seguridad no va a ser un infarto probablemente no lo sea porque no es el tipo de dolor que nosotros entendemos como probablemente isquémico que es el que dije antes difuso opresivo de alta intensidad bueno esto se puede extender a muchos otros dolores y las características del dolor serían que si es similar a una lanza o cuchillada decimos que es lancinante empuntada sería también otra manera de decirlo es típico de las pleuritis esto si es un ardor o una quemazón se dice que es urente o quemante una úlcera gastrodo adrenal herpes también puede generarlo si es un dolor que aprieta se dice que es opresivo o constrictivo ya lo dijimos infarto si atraviesa de un lado al otro se dice que es transfixiante típico de pancreatitis aguda cuando es molesto prolongado de baja intensidad es sordo lo cual es distinto cuando es instantáneo y agudo que se lo llama exquisito el dolor sordo sería más de neoplasias y el dolor exquisito más de una neuralgia del trigémino por ejemplo si se siente como una descarga eléctrica se dice que es fulgurante típico de neuritis si se siente destrucción de alguna estructura se dice que es desgarrante un aneurisma disecante por ejemplo cuando es similar a un taladro se dice que es taladrante o terebrante que es típico de los dolores odontológicos si es acompañado por un latido vamos a decir que es pulsátil obvio típico de los abscesos cuando es un retorcijo el dolor va a ser de tipo cólico que es el que les expliqué que era el más común en viscera hueca y el más estudiado en viscera hueca es típico de la litiasis renal o bueno un pedo atravesado también y si es un dolor de peso se dice que es gravativo que en este caso podría ser una visceromegalia dolorosa por ejemplo habría que tratar de no inducir al paciente la respuesta es decir no hay que decirle es como si apretara porque el paciente por ahí se ve inducido a decir que sí por lo menos se lo está manifestando sino más bien habría que preguntarle cómo se siente ese dolor que está sintiendo una buena pregunta un ejemplo de buena pregunta sería cómo describiría al dolor que está sintiendo es excelente pero la verdad es que la mayoría de las veces cuando preguntamos algo así abierto el paciente se nos queda mirando y dice ni puta idea no tengo idea cómo se siente o todavía peor más frustrante directamente nos contesta no sé duele entonces la tipificación la caracterización del dolor es muy útil cuando es es característico digamos pero muchas veces no lo es ese es un problema en fin seguimos con la intensidad acá es otro problema a ver el dolor es una sensación subjetiva por ende no todas las personas sentimos lo mismo frente al mismo estímulo un simple pellizco puede hacer sentir un dolor muy intenso una persona siendo que otra persona puede no generarle ninguna molestia incluso a alguno le gusta por este motivo determinar la intensidad del dolor es una tarea muy difícil mejor dicho a ver es fácil en los extremos a bajas y altas intensidades y difícil en los grises esto no es ninguna pavada en base a la intensidad del dolor muchas veces nosotros interpretamos posibilidades diagnósticas y también tomamos conductas terapéuticas es un problemón entonces creamos dos escalas hay una escala nominal que es sencilla se pregunta esto es leve moderado o grave o si no tiene ningún dolor o en el caso de los niños también les podemos mostrar esquemas con rostros sufriendo para que indiquen en el esquema más o menos donde estaría el dolor de ellos por otro lado está la escala visual analógica que en este caso se trata de exhibir al paciente un elemento que exprese de manera visual una escala del 0 al 10 y decirle que intente ubicar su dolor siendo 10 el máximo dolor que se pueda imaginar y 0 la ausencia absoluta de dolor en la práctica que hacemos cagadas como siempre le preguntamos al dolor cuánto paciente tiene le preguntamos al paciente del 1 al 10 cuánto dolor tiene y en base a eso nos mandamos obviamente si el paciente te dice tengo un dolor 10 en 10 y está como si nada viendo la tele uno desconfía un poco hay gente que lo lleva muy bien pero es raro que un paciente tenga un dolor muy intenso y que esté como si nada finalmente tenemos a los atenuantes y agravantes del dolor y dentro de esto también se incluyen a los desencadenantes algunos ejemplos cotidianos serían los dolores poliarticulares matinales que ceden con la actividad que son característicos de procesos degenerativos benignos a diferencia de los dolores prolongados que se agravan con el movimiento y que requieren el diagnóstico etiológico de la poliartritis o no sé dolores torácicos localizados que se agravan con la respiración y bueno a ver suelen prevenir de la pleura además de las situaciones de exacerbación espontánea o funcional también existen maniobras que pueden provocar el dolor estos somos nosotros obviamente pero bueno si un dolor precordial solo ocurre durante la actividad física podría ser ir a buscar el dolor mediante una prueba en ejercicio o en el caso de una colesistitis hay maniobras manuales que nosotros podemos hacer para generar una exacerbación violenta de dolores con fines diagnósticos que esto lo vamos a ver más adelante si es que algún día llegamos a ver este colesistitis otra cosa es la actitud del paciente con dolor en términos generales el paciente con afección visceral se encuentra mucho más inquieto que el paciente con afección somática y también está la existencia de posiciones que permitan atenuar el dolor llamadas posiciones antálgicas que pueden ser indicios de daño de determinadas estructuras pero bueno en fin obviamente hay mucho más para decirte lo que dije pero bueno si no te gustó dale ir al libro y sigue sigue el tratamiento bueno a ver si esta sale tercera toma dentro de los signos el dolor somático deriva de las estructuras que se generaban a partir de los somitas embrionarios y que se caracteriza por por un lado ser localizable con cierta precisión y por otro lado por este no por nada más por eso pelotudo que estoy ay bye 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 Gracias.